El hospital se declara en emergencia. Nos encontramos en neonatología prealta de la maternidad. Se ha declarado de emergencia por sobresaturación de bebés. Nosotros tenemos 10 bebés aquí, pero ahorita hay uno ya de más. La maternidad colapsa debido a muchos pacientes y no hay espacio para más bebés. En la actualidad tenemos 13 niños internados con suero. Tenemos dos niños que están intubados al lado de dos pacientes más. Lamentablemente no tenemos dónde colocar, ni en el piso, colocar un neonato. En áreas del recién nacido, neonatología colocan dos y tres neonatos en una cervocuna. Recién nacido el nombre de la mamá A, recién nacido el nombre de la otra mamá B. Recién nacido la cuna. En una sola cuna, por falta de que aquí falta una infraestructura nueva en este hospital. En total hay solo 59 espacios en el hospital. Y qué pasa en terapia intensiva también está completa. Por falta de terapia, aquí estamos ya intubando, colocando una asistencia respiratoria mecánica para no haber espacio en terapia intensiva. También falta personal. En ocasiones, 12 enfermeras atienden más de 20 bebés. Más que todo es estresante. No saber dónde poner a los recién nacidos es lo más triste que hay, ¿no? Hay veces que tenemos que ponerlo en una sola, como están ahorita, tres en uno. Ante la problemática, está la preocupación de las madres. Le hablan a las autoridades. ¿Un riesgo de enfermedad? Sí. Alguna infestión, porque a mi hijo también la infestión, diciendo, la mamá me la han traído. Bueno, mi hijo tenía que operarlo y por falta de espacio no lo operaron. Puedan dotarme de más implementos para que puedan salvar vidas. Mi hermana, su cien, mamá ha tenido trilliza y sí, faltan incubadoras. ¡Gracias!